Andan en un pésimo nivel, ¿cómo estás? Y ahora este resultado catastrófico, está claro que después de perder contra Estados Unidos solamente se tardaron unas horas en que le dijeran Lozano si le entraba el quite como corresponsal absoluto, en este caso ya del equipo mexicano irresponsable de lo que será el juego de Honduras en adelante, y que los días previos al partido contra Panamá, e incluso el día de ayer, si México hubiera ganado 5 a 0 o hubiera perdido 2 a 0, pues bueno, la decisión estaba más que tomada una vez que lo vemos hoy, ¿no? O sea, ya está clarísimo que la tomaron una vez que terminó el partido contra Estados Unidos y estaban buscando ese último pretexto, que Poca no hizo mucho con la selección, es cierto, también estuvo prácticamente nada, de que Poca no es responsable de lo que pasa desde Qatar para acá, pues también hay que decirlo, él no es responsable de ello, que Poca, la mayoría de la gente en la prensa y muchos personajes de fútbol no lo querían en la selección, también es cierto, de que fue sorpresivo a su llamado, también es cierto, de que quiso ponernos a entrenar 3 horas diarias y los jugadores no están dispuestos a eso, también es cierto, oye, eso. Los jugadores los concentran a una hora de Las Vegas y pues están lejos del desmadre del shopping, también es cierto, de que los jugadores siguen mandando dentro de la selección desde hace 30 años a la fecha, también es cierto, de que los directivos le tienen temor a los futbolistas y a las vacas sagradas de esta generación y de tantas otras, también es cierto, de que la bomba se quiso hacer populachero diciendo que la gente sacrificaba su coche y su casa y que potecaba todo con tal de ver a la selección, me parece que es una verdadera vergüenza y eso no lo tenía que haber dicho, y que manda un mensaje claramente diciendo, Jaime, ven, los jugadores te quieren y te conocen, pues eso es un ridículo absoluto, porque entonces los jugadores no quieren ni conocen a Poca, entonces a Lozano sí. Básicamente fue una toma de poder por parte de Chorrodríguez, se fue de Luisa y esto es en contra de Orlegui, los que hayan elegido de dedazo a Poca, bueno, pues ahora él de dedazo por sus pantalones y el grupo de señor Azárraga, pues van a tomar esta decisión, está perfecto que cada quien vaya con la suya, no importa, lo que es un hecho es que el fútbol mexicano no se termina por dar cuenta que podemos traer a 27 mejores entrenadores del mundo y los resultados con el plantel y los jugadores que tenemos siguen siendo los mismos. Hoy Argentina, campeón del mundo, debutó en Indonesia a dos futbolistas de 18 años, nosotros mandamos a una sub-23 parchada a Tulón, así están las diferencias entre algunas selecciones y lo que pretendemos nosotros con nuestros jóvenes. Oye, Cristian, tenemos menos de dos minutos, pero brevemente, antes de irnos al corte, descríbeme la emoción, y hablo en términos de emoción, Cristian, que te genera este cambio de rumbo, porque yo todavía no sé exactamente cómo sentirme. Pues no tienes que sentir nada, hagas ser, si no es un familiar tuyo, ¿qué vas a decir? No, 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 pero no sé, o sea, hay quienes se alegran, hay quienes celebran, hay quienes... A ver, pues, no, o sea, a mí me produce, sinceramente me da un poco de pena, a nivel internacional, como de explicarle a los corresponsales extranjeros, es que, bueno, así nos manejamos nosotros, aquí cambiamos de entrenador cada dos meses. El medio futbolístico mexicano es xenófobo por naturaleza, quien no lo acepto, quien no lo quiera ver así, es un ridículo absoluto, son patrioteros baratos, aplaudidores de cuarta dirección, es lo que sucede, y yo no estoy defendiendo ni a Martino, ni a Erickson, ni a Osorio, ni a Menotti, ni a Coca, me vale madre lo que hagan ellos, no me interesa nada, lo que sucede es que si no es mexicano, en automático le ponen la cruz, en automático le ponen la cruz, dime hoy en día que el entrenador mexicano tiene el currículum suficiente como para ser entrenador de la selección, ¡ninguno! ¡Ninguno! No hay ninguno, el único que lo tiene, salve equipos del defenso en España, y no quiere volver a México, ¡ninguno! Ya dirigió dos mundiales con México, ¡Ninguno entrenador! ¡Ninguno entrenador tiene el currículum en México! ¡Ninguno entrenador ha dirigido el Barcelona! ¡Ninguno entrenador dirigió la selección de Paraguay en un mundial! ¡Ninguno entrenador dirigió la selección de Argentina! ¡Ninguno! ¡Ninguno! ¿Qué pretendemos? Está muy claro, Cristian. Lo que tenemos que hacer es tener entrenadores mexicanos siempre, y aquí necesitamos ya un tema y un problema de encima, porque ese es un problema primario, no quieren un extraño. ¡Regresamos! ¿Vamos a enojar a Cristian, el que estaba tan tranquilo? No, no, o sea, Cristian respondió mi pregunta, o sea, yo le dije, ¡Descríbeme tu emoción! Y Cristian es un gran periodista. Martina, seguimos contigo. No soy grande en nada, pero digo verdaderamente lo que pienso, y generalmente no me gusta guardarme muchas cosas, porque me parece bastante cínico, y en realidad el fútbol mexicano está inmerso en una espiral interminable, y esto ya lo hemos visto en los últimos 30 años, 20 veces, y así lo seguiremos viendo, mientras no exista una regulación como mínimo de que los futbolistas que vengan a jugar a la liga mexicana desde el extranjero tengan una cantidad de selecciones nacionales cubiertas, más de 20 partidos en el filtro, mientras no tengamos la oportunidad de que como mínimo ya, como mínimo ya, te pidieron 5 jugadores mexicanos titulares en cada partido, y como mínimo 2 menores de 21 siempre en cada partido, maldito de la liga, no vamos a poder encontrar nuevas caras, no sabremos si existen futbolistas. Yo lo que te decía, hoy Argentina debutó dos futbolistas de 18 años en Indonesia, uno juega en el Alba y otro juega en el United. México tiene la sub-23 medio parchada en Tulón, independientemente de los resultados, estamos hablando de las edades, ya tenemos 4 años volados ahí, 4 años. Estados Unidos ayer con una selección súper joven, súper fresca, y jugando muy buen fútbol para lo que es la región. México no tiene el fútbol ni el nivel de selección que pretendemos pensar o que piensan muchos, y que han ido congestionando a lo largo de los años y han creado opinión acerca de ello, y han embelezado a la selección y todo, la parafernal y el formato. Ayer hubo un llamado de atención porque la gente en Las Vegas se cansó. Había 80 mil localidades disponibles y se llenaron 10 mil. Eso nunca había pasado con la selección, primera vez pasó, siempre hay una primera vez. Claro, la decepción, esto y lo otro, igual me ganan a Honduras y ante 30 mil, 40 mil personas, o lo está viviendo, no tengo ni idea, y posiblemente la cosa mejor otra vez. Pero no te sirve de nada la Nation, no te sirve de nada la maldita Copa de Oro. Los partidores de CONCACAF son un lastre. Pero igual hay que ganarlas, Cristian. Yo lo sé, pero... Porque también si decimos que no sirven para nada y tampoco sirven para nada nosotros. No sirve para nada, pero ayer Estados Unidos la ganó y la ganó bien. Por eso no servimos para nada, que no estamos dando cuenta que no servimos para nada. En un torneo existente no lo puedes ni siquiera llegar al final. Inexistente el maldito torneo. Inexistente, México es prisionero de la maldita CONCACAF. Y México está cómodo de la maldita CONCACAF, porque va a todos los mundiales hasta cuando no quiere calificar. Pero la culpa no es la CONCACAF, Cristian, somos nosotros. Por eso... Hemos tenido mil oportunidades. Forma parte de eso, Gacero. Los directivos les vale madre. Los directivos llenan de dinero. Los dueños no les gusta el fútbol. Los directivos no les interesa nada. Los gerentes deportivos no saben nada. Los futbolistas llegan a primera y les vale madre todo. No quieren entrenar, Gacero, ¿saben lo que es eso? No quieren jugar con la selección de México. Eso es un CD. ¿Quién se queja de eso? Cuando soñaste jugar fútbol, cuando un niño pensó ser futbolista, el máximo orgullo en su maldita vida era llegar a la selección de su país, escuchar el hino nacional y jugar contra el que fuera, en donde fuera y entrenar donde sea. Hay honrosas excepciones, ¿no? Se perdió todo, Gacero. Se ha perdido todo. Pero no nos queremos dar cuenta. México, con esta maldita generación, ya no calificó un mundial, pero Estados Unidos nos hizo el favor. Pero como ahí no explotó la bomba, no explotó la hecatombe, porque Susi metió un gol. Ese es el tema. México se viene cayendo a pedazos con honrosas excepciones, como tú bien dices, de un partido por ahí que un día tocan la maldita flauta. Pero en realidad no la tocas nunca. No, yo decía, honrosas excepciones de futbolistas que sí son pro. O sea, a ver, aguardado no podemos decirle nada. A Rafa Márquez no se le puede decir nada. Pero son tres o cuatro, ¿no? Tres o cuatro. No ha pasado nada, Gacero. Mientras no probemos con prueba y error constantemente a los futbolistas en la liga de nuestro país, no habrá oportunidades a ver si tenemos futuro o no. Porque todo el mundo se dice, no, es que en el llano hay mejores, se la rompen más, tienen mayor a más. Pero en el llano no tienen la preparación de un tipo que ha estado en inferiores y que busca ser profesional con otro tipo de crecimiento y alimentación. Está perfecto, muy bien y válido todo lo que la gente puede opinar de un lado y del otro. El hecho, Gacero, es que por más que tengamos preparación y que ganemos dos sub-17 y que tengamos algunos jugadores que tocan la flauta de vez en cuando y que el talentoso y que el cascarero y que Marcelo Flores y que el factor y que la madre de un factor y la madre mía que me parió a mí, Gacero, entendámoslo, si no tenemos prueba y error, si no probamos futbolistas constantemente en el campeonato mexicano de primera división y obligan a los clubes a que prueben jugadores, no vamos a encontrar jamás. ¿Por qué debemos tener a los que estudiaron en Tulón, por lo menos a cinco que estudiaron en la convocatoria, siendo suplentes, pero en la maldita convocatoria, con circulación completa en primera división, ya ávidos de titularidad constante, que todo el mundo los conozca en la primera, que todo el mundo sabe cómo juega, que todo el mundo vea su crecimiento. Pero no lo tenemos, no les dan la oportunidad, seguimos con las vacas sagradas, piensa Edson Álvarez que por mes que metes a dos jugadores y ya es cambio generacional. No, no es cambio generacional de nada. El cambio tiene que ser que la mitad del plantón ya hubiera sido nuevo para estos resultados. Yo me prefiero hundir con huesca y ni conozco. ¿Para qué quiero seguir hundiéndome con los que nunca han ganado nada y no van a ganar nada? ¿Por qué no meten a otros? ¿Por qué no metemos a otros constantes? Y si no funciona después de 15 partidos, metemos a otros. Tienes menos riesgo que nunca, ni siquiera vas a tener una eliminatoria, te llenas de amistad por todas partes. ¿Por qué no haces el maldita prueba-error? Es la gran oportunidad que tienes de que algún día de los 50 que probemos de aquí a que empiece el Mundial, cuatro nos salgan más o menos buenos. Cuatro, cuatro, ni el 10 por ciento, cuatro. No tenemos esa hambre, no tenemos esas ganas, no tenemos ese proyecto, no tenemos ese fundamento. Todo va debido al negocio, todo va debido a los intereses, todo va debido al temor a los que ya están aquilosados y arraigados en la selección. Echan técnicos, van y vienen y no pasa nada, Gatero. No pasa nada. Esa es la historia. México fracasó por el Tata Martino. México no le ganó a Estados Unidos por coca. Esos son los aplaudidores, lo que tienen, por saber cuál es el problema, la prensa mexicana está repleta de güeyes que adora y adula a los jugadores porque mañana no te dan entrevistas. En cambio, si tú desplazas al entrenador cada vez que puedes, el único que no te va a dar entrevistas es el entrenador, pero los otros 25 van a estar felices contigo. Los otros 25 van a estar felices contigo. Es que triste. Tenitas y comidas y pláticas y fotos y yo se cuate de fulano. Así se maneja. ¿A quién le interesa eso, Cristian? Llevamos 20 y tantos años tú y yo en el periodismo. Y no vivimos de que nos den la entrevista o no nos den la entrevista o si son nuestros cuates o no son nuestros cuates. No nos importa. La mayoría de los que tú conoces son así. La mayoría de los que tú conoces son así. Pero... No te vengas a sorprender. No, no, no. ¿En República Dominicana no te llega el internet? A veces lo evito. Oye, pero a ver, decías hace rato de Javier Aguirre, Cristian, ya está el rumor de que Juan Carlos Rodríguez va a contactar a Javier Aguirre. Le va a decir... Que tiene contrato, ¿eh? Sí, 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 pero... Con el Mallorca. No le importará. La federación, así como ya pagó a Coca por despedirlo hoy, pagará al Mallorca por desligar a Javier Aguirre y le estaría ofreciendo... Dirige el Mundial. Ahí jubílate después del Mundial. Y pongamos a Lozano en tu cuerpo técnico para que le demos a Lozano la opción post-mundial una manera de atraerlo a que se aviente el compromiso de dirigir la actual Copa Oro. Eso no resuelve todo lo que acaba de decir Cristian. No, 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 no. Por eso lo dijimos desde el inicio del programa. Hay dos diferentes caminos de esta crisis. La que está actual, inmediata y la de fondo. La permanente. Cristian lo platicamos varias veces. Después de aquellos sub-17 y de la medalla de oro en los olímpicos la recompensa de parte de los que toman las decisiones fue no hay límite de extranjeros. No hay límite de extranjeros. Mira, todavía hace dos años estabas ganando una medalla de bronce. Pero después se vino todo abajo. Cristian, ¿le tienes fe a lo que viene? Me parece indistinto, sinceramente. Mientras estén los nuevos jugadores no veo que pueda caminar mucho esto. Sinceramente. Ahí está. Mira, por ejemplo, Estados Unidos... Un hombre que lleva narrando veinticinco años a la selección mexicana. Estados Unidos tuvo su crisis, no fue al mundial del dos mil dieciocho. Ya sabían para dónde iba la tirada que iban a tener su mundial. Han, digamos, enderezado. Vamos a ver si logran consolidar ese proyecto que cuando tomaron su primer mundial dijeron que en veinticinco años serían campeones del mundo. Ya va para más, pero vamos a ver cómo les va en su mundial. México está totalmente perdido en tres... ¿Cuántas veces dijiste? Treinta y... ¿Qué meses? Treinta y cinco meses del mundial. Imagínate, falta nada. O sea, ya ahorita ya no compones nada para el mundial. Solo son remendios. Canadá y Estados Unidos ya empezaron con su cambio radical desde hace rato. Sí, sí, sí. Exacto. Mínimo ocho años. México se niega. México se niega rotundamente. México se niega. Piensa que meter dos nuevos es cambio generacional. No, no, no por ahí. Pero bueno, igual también será por la abundancia, ¿no? Estados Unidos tiene más jugadores en la Bundesliga que nosotros en toda Europa. Así que, pues ese es el único problema que tenemos. Ayer había uno solo de Estados Unidos titular de la MLS. Uno nada más. Es por eso. Ahí está. Todos los demás jugando en ligas de primera categoría. Es un tipo lo vicioso. Los precios de los jugadores mexicanos son altísimos. Lo dijo Martín antes de irse. Hay jugadores aquí de 10 millones de euros que en Europa ni nos conocen. Sí. Que no tienen ni idea que existen. Tú veíamos la Bundesliga, tienes jugadores de distintas elecciones en el mundo, jugadores titulares en cualquier equipo de la Bundesliga, quitando las superestrellas del campeonato alemán. La mayoría cuentan 3, 4 millones de euros en el perfil de europeo. Cristiano. Que juegan en la Bundesliga. Son distintos, manejamos distintos parámetros en todo. Vivimos una burbuja muy marcada. Gracias Cristian. Que la tarde sea mucho mejor que como empezó la jornada. Tómate una sopita, una sopita caliente. Será colosal como tú bien lo dices. Te quiero Martina. Te quiero. Gracias. Gracias.